Las motocicletas llegaron para quedarse en el país. Cada día es más común observar ventas de este medio de transporte. Sin embargo, quienes las compran no precisamente están preparados para manejarlas. Ante esto, en la Policía de Tránsito están realizando fuertes operativos en horas de la noche para regular el uso ilegal de las motocicletas en varios distritos de Pérez Celedón. Sí, básicamente igual el tema de la infraccionabilidad que se está dando en el cantón. Estamos trabajando de manera conjunta con Fuerza Pública. Estamos apoyándonos en ellos, que tienen un poco más de recurso para reforzarnos en los operativos. Entonces, estamos trabajando interinstitucionalmente lo que llamamos nosotros con Fuerza Pública para ampararnos y más que todo es tener un respaldo y una mayor presencia o que sea más vistoso en los lugares conflictivos. Por ejemplo, hemos entrado a Cocorí, sectores de Barrio Los Ángeles, Barrio San Francisco, San Pedro. Estaremos haciendo visitas en todos los distritos del cantón, si yo lo permite, entre las posibilidades que tengamos, para tratar de erradicar por lo menos el tema que ahorita se ha hecho un boom con las motocicletas, ¿verdad? Y lamentablemente ahora usted, solo falta ahorita que llegue a una farmacia y que le vendan una motocicleta sin tener licencia, sin nada, que son cosas propias, digamos, que habría que valorar, ¿verdad? Pero entonces, ante esa situación estamos viendo la posibilidad de hacer controles más estrictos y más constantes de manera conjunta con las entidades para ver el tema de la circulación de sus vehículos. En la Policía de Tránsito lamentan que el comercio esté sobreponiendo sus ventas a la seguridad vial, pues la comercialización de motocicletas está en aumento, pero no hay una regulación para determinar que quien compra la moto tenga capacidades para utilizarla. Y eso depara en fuertes accidentes en los que el motociclista lleva siempre la peor parte. Lamentablemente, como le explicaba, hoy en día usted consigue una motocicleta en cualquier lugar sin requerimiento de un conocimiento previo de lo que se está comprando. Lamentablemente, o hasta entrego de conocimiento, no existe una regulación al respecto. Entonces, tenemos también un vacío, ¿verdad? Legal ahí con el tema ese, que habría que ver cómo se cubre, de qué manera, porque pienso yo que es irresponsable estar, tanto la persona consiguiendo un arma en determinado caso, depende de cómo se utilice, y no se le estén dando unas regulaciones que correspondieran. Igualmente, la persona que vende está dando un vehículo a otra persona sin necesidad de requerir un conocimiento o tener licencia para conducir. Entonces, hay ciertas cosas que más bien es lo que en lugar de venir a favorecer el tema del comercio, lo que está desfavoreciendo es el tema de la salud mundial y muchas cosas más con el tema de accidentabilidad. Los oficiales mantienen operativos de oficio en horario nocturno y también realizaron un compilado de todas las denuncias recibidas para atacar los puntos más vulnerables. Las motocicletas son el principal objetivo en zonas donde muchos no tienen licencia o andan las motocicletas con escapes que, más allá de ser atractivos, se convierten en una verdadera molestia para los vecinos en horas nocturnas. Básicamente, lo que hicimos fue hacer un compilado de todas las denuncias que están en el cantón y vamos atacando, van a visitar todos los distritos, aunque no tengan denuncias, se va a hacer una visita. Vamos a tratar de trabajarlo de manera conjunta semanalmente con lo que es los compañeros de fuerza pública en distintos puntos, indiferentemente si hayan denuncias o no, porque la idea es abarcar todo el cantón para poder dar un mejor servicio al que se ha venido dando y garantizar también a la ciudadanía que descanse en paz, porque muchas denuncias por los ríos de las motocicletas en las horas de la noche y demás situaciones, entonces vamos a seguir elaborando el tema de la noche, para que no digan que es que solo en el día trabajamos o que se hacen controles solo en el día, que no es así, se hacen también en la noche, no solo ahora, sino todo el tiempo, lo que pasa es que la gente está en sus casas y no se percatan de lo que está ocurriendo en carretera, pero vamos a dar un poquito más de atención a ese tema de la situación de lo que es el nocturno con el tema de motocicletas y otras denuncias que se dan en el cantón. El objetivo del tránsito es erradicar el problema de las motocicletas ilegales en el cantón y así brindar una mayor seguridad en las vías y tranquilidad a los vecinos.